El árbol de la vida se extiende desde lo alto y hacia lo bajo, y el sol lo inomina eternamente. En el simbolismo hindú existen siete regiones espaciales, los cuatro puntos cardinales más el zenith, el punto más alto, y el nadir, punto más bajo, y como séptima región el centro, es decir una cruz teridimensional con un punto central. El árbol representaría el axis mundi, presente en casi todas las tradiciones y la polaridad zenith nadir, equivaldría al espíritu y la materia. El hinduismo lo expresa como Purusha y Praktrini, el budismo como vacuidad y fenómenos, el taoísmo como cielo y tierra, dos polos entre los cuales se extiende todo el cosmos. Este eje básico, arriba cielo y abajo tierra, estaría representado en el árbol de la vida por la sefirote Keter y Malcom, unidas por el llamado sendero de la flecha en el pilar central del árbol. En todas las tradiciones se considera este eje cielo-tierra y en muchas se representa como un árbol. Desde el árbol yggdrasil, de la mitología escandinava, hasta el árbol navideño, pasando por el árbol de la iluminación, bajo el que Siddhartha se convirtió en Buda. La simbología no se agota con el eje vertical que conecta zenith y nadir, pues además los árboles celestes o míticos aparecen invertidos. En los Upanishads, da cuenta de un árbol cósmico llamado Ashvatá, cuyas raíces están en el cielo y cuya copa frota la tierra. En el árbol de la vida existen los siguientes ejes. Ejes horizontales, Jokmá y Biná, la polaridad Yin y Yang, el pasado y el futuro, el espacio y el tiempo y la energía y materia. Yesed y Gebureh, la polaridad del bien y el mal, la expansión y la restricción. Netsá y Hol, la polaridad aspecto emocional, aspecto mental. Los ejes verticales, Keter, Malkut, cielo y tierra, espíritu y materia. Diferet, Yesod, individualidad, personalidad, yo superior, el ego. El centro del árbol corresponde a la sefirá de Tiferet, el sol de ocho rayos. Por los ocho senderos que confluyen en ella, el simbolismo del centro es también común a todas las tradiciones. Por ser el punto de equilibrio, el centro tiende a permanecer estable, equilibrado e inmutable. Representando realidades tanto internas como externas, macrocósmicas y microcósmicas a la vez. El centro aparece entonces como el punto donde los pares de opuestos son trascendidos y surge la armonía del equilibrio. No en vano, Tiferet significa belleza y los conceptos de belleza y armonía van estrechamente ligados. Así, y en virtud de su universalidad, el simbolismo del centro es de vasta profusión y aparece necesariamente en las alegorías e iniciativas de todas las épocas y culturas. Símbolos del centro son la rueda, los radios confluyendo en el eje fijo, el propio sol, la rosa, el laberinto y por supuesto el corazón. Y en muy diversas corrientes espirituales se haya reflejada este axioma. Si encuentras tu centro, encuentras el centro. A que si no se refería a Jesús cuando decía que no buscáramos el reino de los cielos aquí o allí, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. El mundo, emanado de la sefirá Keter, principia con una dualidad básica, Jin el Binah y Yang el Komah, constituyendo un eje de polaridad e importancia fundamental, pues manifiesta el género en todo lo creado. No únicamente los seres vivos, Dios Padre Kukmah y Dios Madre Binah están más allá del bien y del mal. La siguiente polaridad del árbol la sefiró de Yesed como bien y Yevurah como mal. La identificación de estos principios opuestos con Dios y Diablo es frecuente en no pocas tradiciones y adolece de un maniqueísmo que ignora la unidad como principio fundamental de la divinidad. El mismo Hong había hablado en Psicología y Religión de la actualidad del gnóstico Carpocrates que sostenía que bien y mal son solamente opiniones, no son más que aspectos éticos de estas antítesis naturales. Para conciliar estos opuestos y restaurar la unidad original, Hong y Germán Gesé introdujeron a Abraxas como un Dios que une simbólicamente lo divino con lo demoníaco, lo bueno con lo malo, la vida con la muerte, pero ya el monoteísmo judaico e islámico presentaban como declaración de fe que Dios es uno. La polaridad manifestada en cada eje es necesaria para que exista cualquier manifestación fenoménica, comenzando por la vida que requiere macho y hembra. En el Kivalyum, Hermético se representa como la ley de polaridad. Todo en la creación es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par opuesto. Los opuestos no son sino la cara y la cruz de una misma moneda, y la diferencia entre ambos es solo de grado. El movimiento de ascenso en el eje vertical cielo-tierra vendría representado por Kundalini Shakti subiendo por el canal central Sushumma hasta alcanzar el loto de los mil pétalos para fundirse con Shiva. Mientras que el movimiento de descenso sería llevar el cielo a la tierra, o queter a Malkuth, como todas las utopías sacras y profanas han anhelado para un futuro, quizás recordando una antigua edad de oro perdida. En el árbol de la vida, la sefirah de Malkuth es la morada de Shekinah, la presencia divina, de Dios en su aspecto femenino. El paralelismo incluso lingüístico con la Shakti hindú es evidente. La Shekinah, también conocida como la divina princesa, sufre el exilio en la materia y duerme esperando ser rescatada, igual que Kundalini duerme enrollada en el chakra muladhara. En el eje horizontal, bien y mal, el movimiento entre ambos polos requiere un centro, en el cual pivotar y que siga como punto de referencia. La imagen de un balancín es aquí adecuada, y una excesiva inclinación hacia un extremo se traduciría en una pérdida de equilibrio. Y del mismo modo, que en matemáticas nos enseñan que, más por más es igual a menos, no resulta que un exceso de bueno es malo, y no por bueno sino por exceso. En el árbol de la vida, el balancín entre la sefirot de Yesed o misericordia y Geburah, o rigor, es el sendero octavo, la justicia. Y esta justicia es divina, pues se rige por las leyes universales. Las siete leyes recogidas en el Kivalión, el centro sobre el que pivota este eje es naturalmente Tiferet, y el pie del balancín es el sendero catorce, la templanza, cuyo nombre ya sugiere el evitar los extremos.